Samsung A10 no enciende y no carga. Hoy vamos a ver el ejemplo más claro que no todo que se calienta es cortocircuito. Desmontamos el móvil y luego vamos a quitar el blindaje. Para el blindaje utilizamos una temperatura de 380 grados Celsius y 50% de aire. Utilizamos una cámara térmica para ver el lugar donde se calienta. He puesto la cámara en modo lento para ver donde se calienta primero. Podemos observar que primero se calienta el PMIC y luego se van calentando los componentes de alrededor. Recordar la clase número 4. A partir del minuto 5.50 lo hemos hablado de una forma fácil sobre estos cortocircuitos. En el siguiente paso vamos a medir los componentes alrededor del PMIC. Podemos ver que la línea de trabajo está en cortocircuito. Quien no ha visto la clase número 5 tiene que verla. Lo explicamos de forma fácil. Solo para demostrar que el PMIC no está en corto lo vamos a levantar. Aplicamos un poco de flux y utilizamos 380 grados Celsius y 50% de aire. Para limpiar bien la zona utilizamos estaño en pasta y un poco de flux. Con la ayuda de una malla de soldadora limpiamos bien. Volvemos a medir los componentes de alrededor. Podemos observar que el fallo sigue. Para seguir con la reparación tenemos que injectar voltaje en una de las bobinas y ver hacia donde va el corto. Si quieres que sigamos con estos tipos de videos dale un like y suscríbete a nuestro canal. Dejamos aquí este diagnóstico y vamos a intentar agravar esta reparación entera. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Redmi Note 8 no carga y tampoco enciende. Vamos a desmontar el dispositivo y conectarlo a una fuente de laboratorio. En el V-Bus vamos a soldarle el cable positivo. Este test point es el positivo de la batería. El cable negativo lo podemos conectar a cualquier chapa o cualquier blindaje de la placa. Pulsamos el botón de encendido para ver el consumo. La fuente se queda en 77 miliamperios. Una vez diagnosticado el dispositivo hay que llamar al cliente para darle el precio de reparación. Una vez aceptado el presupuesto tenemos que quitar los blindajes y comprobar con la cámara térmica donde está el consumo. En nuestro canal vamos a intentar asumir parte de estas reparaciones. De esta forma vamos a entender a perfección el comportamiento de los teléfonos Android. Aquí tenemos una marca española que hace tres años ha vendido el 51% de su capital a Vingroup que es un fabricante de móviles vietnamita. Este es el dispositivo por dentro. Es un móvil con muchísimos componentes en una plaga base muy pequeña. Resulta que esta marca no ha podido mantener el pulso con los fabricantes chinos. Entonces ha perdido la batalla. Vamos a medir unos voltajes para sacar una conclusión. Tenemos los 5 voltios del cargador. También el voltaje en el botón de encendido. Cuando pulsamos el botón de encendido el voltaje se va a cero. Todo parece bien. Aquí os voy a enseñar dónde está el fallo. Esta batería es más falsa que un billete de 2 euros. Podemos ver que encima de una batería genérica le han puesto una pegatina. Y otra cosa. Aquí tenemos la batería conectada en el conector. Como podemos observar, el flex está muy doblado. No encaja perfectamente. También con el paso del tiempo, el flex se puede romper y hacer un cortocircuito muy bonito. La solución de esta falla es reemplazar la batería. Si quieres ir más al fondo con el diagnóstico, hay que dejar el dispositivo conectado a la fuente de laboratorio para ver si entra en el modo oro de energía. Samsung S9 no enciende y no carga. Vamos a desmontarlo. Con la ayuda de una púa de plástico, quitamos el conector de la batería. Retiramos la placa base. Con la ayuda de un microscopio, vamos a revisarla. Podemos observar que faltan componentes. De momento, dos bobinas. Y la placa está manipulada. Es una tontería ingresar voltaje. Primero, tenemos que colocar los componentes faltantes. Y luego, comprobar con la cámara térmica dónde calienta. Antes de echarle mano, hay que hablar con el cliente. Continuamos con otro dispositivo. Huawei Y625 no carga y no enciende. Conectamos el cargador y medimos el voltaje en el pin de la batería. Como se puede observar, no tenemos los 4 voltios. Conectamos el dispositivo a la fuente para ver el consumo. Tenemos un consumo de 74 miliamperios. Normalmente, falla el IC de carga. Si tienes duda, le puedes poner una cámara térmica o utilizando la técnica de Rosin para ver el componente que se calienta. Huawei Y6-2 reciclado. Vamos a ver qué le pasa. Parece que no enciende y no carga. Como podemos observar, en la parte superior tenemos signos de humedad. Esta parte lo he grabado un poquito lejos. Parece que alguna línea secundaria está de baja resistencia por humedad. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a conectar la fuente y ver cómo se comporta. Parece que enciende. pero hay que dejarlo en el modo ahorro de energía para ver el consumo que lleva.